Si aún no tienes diamantes para gastar en los eventos que tenemos actualmente en el juego pues entra a los links que te voy a dejar en la descripción ahí vas a tener la oportunidad de ganar más de mil diamantes, tarjetas de pase elite y variados premios más entra a los links que te voy a dejar en la descripción y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les vengo trayendo cual va a ser la nueva oro royal también cuando regresa la mp40 cobra y entre otras novedades que son posibles a llegar para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas, muy sencillo, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades vamos a hablar pues de variados eventos que son posibles a llegar ya sea para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas, antes que todo pido una meta de 500 likes en este video bueno gente, últimamente están llegando las M18 o pues 87 temática entre comillas incubadora pero dice la gente y pues por lo que ha salido en otras regiones pues no va a ser incubadora van a estar saliendo pues de esta manera, de esta manera no creo que salgan de la manera que puede que salgan para nuestra región es en temática de evento web recuerdan como salieron unos skins que también tenían esa temática de incubadora salieron pues como evento web, así que todo indica que también esta incubadora llamada M1887 va a estar llegando en temática de evento web ahí en esa región salió esa arma que es la primera pues como se puede decir que la más barata si es que saliera en temática incubadora pues llegó en evento de recarga, pues un evento de recarga por 500 diamantes dime todos los comentarios, te gustaría que salieran en evento de recarga o te gustaría que salieran pues ya sea en look royal o ya sea como les comento en esa temática de evento que llegó a nuestra región y también ha llegado a diferentes regiones en esta región pues como bien vemos llegaron en temática de look royale no llegaron todas las armas, aún faltan, creo que son 4, falta una falta la más pro de la incubadora se puede decir pero bueno, vamos a ver próximamente en nuestra región como van a estar llegando estas M1887 esta grisecita loco tiene unos atributos wow, me gusta que tenga velocidad de recarga de por si pues parece ametrallador ahora imagínate con velocidad de recarga vas a estar destrozando con esta grisecita creo que todas las armas de la incubadora entre comillas pues van a tener unos atributos la verdad que muy buenos bueno gente también hablemos de esta katana que también ya sea, ya va a ser posible a que llegue ya sea para esta nueva semana o ya sea para próximas semanas de este mes de enero si es que llegara va a terminar costando su evento de recarga con unos 500 diamantes para poderla conseguir lo más común que la gente de Garena Free Fire cuando saca estos objetos en evento de recarga siempre es de 500 diamantes la verdad que la katana está muy buena ya sea por sus colores, ya sea por su animación y su detalle la verdad que está más que buena dime tú en los comentarios que te parece también hablemos de otros skins que van a llegar próximamente para este mes de enero esperemos que ya para esta nueva semana ya sabes que actualmente tenemos el evento de Chipalvin todo se vale pero bueno la agenda semanal estuvo peorra muy peorra sinceramente no me gustó para nada y bueno vamos a ver si ya para la nueva agenda pues ya llegan más objetos interesantes y también este torcito va a estar llegando en evento de recarga la verdad que está muy bueno el torso me encanta Chipalvin y el costo que le pongo yo van a ser unos 300 diamantes si es por Chipalvin le van a poner unos 500 diamantes de recarga pero yo siento que va a terminar costando unos de 300 diamantes o ya sea que Garena Free Fire sea pues que digan no, se lo dejamos a un diamante de recarga para que la puedan conseguir y todos tengan en su pecho familia crack la verdad que está muy buena el torcito o el pecho está increíble bueno también otro skin que ya esperemos a que llegue para esta nueva semana que es parte del grupito que vimos ahorita mismo en pantalla es como Fat 4 la verdad que están muy buenos los skins dime todos en los comentarios que te parecen para hacer tus combinaciones sin sanotas creo que la verdad quedaría muy bueno también este skin he visto que ha llegado últimamente en varias regiones y en esta misma temática de evento de ruleta mágica así que 100% seguro para nuestra región también llega con esta temática de ruleta mágica también hablemos 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 del emote y el ala delta que la verdad está muy bueno este emote es parte de un skin que se llamaba bandido del fuego pero no era azul era de otro color y bueno vamos a ver cual era Free Fire va a estar lanzando próximamente un emote pues el que vimos en pantalla lo va a estar lanzando próximamente en esta temática de ruleta mágica para poderlo conseguir ya sea con nueve diamantes ojalá conseguirlo con nueve diamantes el emote es muy sencillo el emote pues les digo cuando ganas una partida pues te sale el emote o también cuando entras a una escuadra te sale el emote y también el ala delta luego la verdad que está muy bueno y bueno gente hablemos también del incubador la temática tres en uno que ha pasado que ha pasado garena Free Fire nos decepcionó la incubadora tres en uno no llegó para el mes de diciembre vamos a ver garena Free Fire tal vez garena Free Fire no me la lance una vez al año y es cuando es el cuarto o el aniversario mejor dicho de garena Free Fire ojalá que no sea así y ojalá que pronto regrese esa temática de tres en uno también gente hablemos hablemos de la mp40 cobra esta mp40 cobra está 100% seguro a llegar para este mes de enero o mejor dicho a regresar esperemos que para esta nueva semana que son los inicios de mes lo más seguro es que si para la nueva agenda lo más seguro es que la tenemos para que la podamos conseguir aquellas personas que no la hemos conseguido también hablemos de la nueva look royal de oro ya casi está por finalizar la nueva look royal de oro bueno la look royal de oro que tenemos actual y la nueva se comenta y se dice que va a ser esta que vemos en pantalla porque bien sabemos que tenemos actualmente la de mujer y pues bueno todo indica que va a llegar próximamente la de hombre que vemos ahorita mismo en pantalla la verdad que está muy buena el skin y que sea oro royal más que increíble de verdad pero bueno gente espero que te haya gustado y encantado suscríbete si eres nuevo y los vemos para un siguiente video este video estuvo lleno de novedades bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!